¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y pues bien, el día de hoy, tres, exacto, tres de las tarjetas gráficas más potentes o de mejor calidad-precio de este, su dos mil precioso, guerra mundial, coravi-coronavirusoso 2020. Debo decirles que como saben, este video estará dividido en secciones, todas muy apetitosas, sin embargo les exhorto, vean el video completo. Y gente, está dividido en secciones, está dividido en secciones porque quiero que este video sea una guía atemporal de las mejores tarjetas de video. ¿Cómo? Tal vez te estés preguntando eso. ¿Cómo? Fácil, yo subo este video hoy con las mejores tarjetas de video, hoy, pero ustedes dejan acá abajo en los comentarios, hoy, su tarjeta propia, su tarjeta pues, de video favorita. Y así vamos haciendo que este video tenga en comentarios y en contenido las mejores tarjetas de video. Quiero que pongan su tarjeta favorita y por qué. Esa es la instrucción y nada más. O, si quieren poner algo, yo no sé la verdad. Y pues bueno, que inicie el video. Contexto. En primer lugar, es de reconocer que a medida que los juegos se vuelven cada vez más detallados y realistas, como se ha venido viendo durante las últimas épocas, años, meses, semanas, días. Pues, las mejoras en el mercado de tarjetas gráficas no paran. Eso significa que eventualmente, y al paso que vamos, necesitarás una actualización para obtener la mejor experiencia inmersiva posible. Hay muchas GPUs excelentes en todos los niveles de presupuesto proporcionados por AMD, Nvidia y socios externos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se espera que las nuevas GPU de AMD y Nvidia aparezcan en la segunda mitad del 2020. Así que bro, aunque los chips Ampere de Nvidia o Ampere actualmente apuntan a servidores y estaciones de trabajo y las tarjetas de RTX 3000 para jugadores. Pues aún no salen, pero van a salir este año, y las GPU Big Navi de AMD, basadas en arquitectura RDNA2, probablemente lleguen en el mismo plazo que la RTX 3000. Te recomiendo, vayas aplicando lo que te vamos a decir en este video. En primer puesto, tenemos claro que sí la tarjeta gráfica con mejor apariencia. Bueno, pues a mí me gusta, y pues, bueno, no tiene la mejor apariencia, perdón. Pero lo que sí tiene es una de las mejores relaciones con el dinero que pagas y la calidad de tarjeta que recibes. Hablamos claro de la AMD RX 5700, o 5700, o 5700, como quieras. Y quizá, la primera duda que venga a tu cabeza es el por qué. Y está muy bien preguntar eso siempre, pero siempre bro, no nada más aquí. Todo lo que compres, no desperdicies tu dinero. Pues, es fácil de responder esa duda. Es una excelente tarjeta gráfica a 1440 píxeles con soporte completo para las nuevas características de AMD, que aumentan la fidelidad. Claro, si eres un fanboy de AMD, pues aquí lo tienes. Todo esto, si buscas en los distintos mercados, podrás encontrar a un muy buen precio. Y considerando que su hermana mayor, la 5700 XT, queda bajo por pocos FPS, pues no pasa nada. Porque queda bajo por FPS y por dinero, sale más barata esta. Además de que el valor agregado por la calidad de tarjeta que recibes, que es la RX 5700, es mayor. Algo a destacar es que es muy ruidosa y además genera mucho calor. Pero si estás dispuesto a colocar mejoras respecto a eso, puedes mejorar ese factor considerablemente. Aún así hay opciones de terceros que te ofrecen una refrigeración mejorada. Esta tarjeta está construida sobre la nueva arquitectura RDNA de AMD. Además, ofrece un rendimiento mejor por Watt que la tarjeta gráfica o las tarjetas gráficas Vega y Polaris anteriores. Y al mismo tiempo, es comparada y comparable con las nuevas tarjetas de gama media de NVIDIA, como la RTX 2060 y 2060 Super. No cuenta con Ray Tracing o DLSS, pero tiene la nitidez de imagen de AMD y Radeon Boost. Para velocidades de cuadros más altas y mejores imágenes en el juego. Si te gusta el overclocking, bro, escucha esto. ¡Escúchalo! Hay al menos un 10% de margen adicional para desbloquear con una pequeña modificación de potencia. Pues una mejoría que alcanza casi el rendimiento, o creo, puede superar el rendimiento de una 5700 XT, su hermana mayor. Todo claro, si lo haces bien, con nitrógeno, y lo subes al espacio para que los grados bajen a menos 45. En el segundo puesto está nada más y nada menos que, claro, ya te lo veías venir, no mientas. La RTX 2080 Ti, la tarjeta gráfica hecha y derecha para gente preparada para el 4K y entusiastas de los videojuegos en PC a resoluciones altísimas. Esta tarjeta es muy buena porque lleva los últimos juegos a las velocidades de cuadros y, claro, resoluciones más altas. Además de la NVIDIA RTX Titan, que es absurdamente cara y no mucho más rápida que la RTX 2080 Ti, esta tarjeta gráfica, sin duda alguna, es la más poderosa de este universo, de este planeta. Y debo decirte que en el mercado encontrarás muchas opciones similares que lleguen al 4K. Sin embargo, la 2080 Ti ofrece un potencial de rendimiento mucho mayor, ya sea que juegues solo a 4K o quieras incorporar algunas de las características visuales adicionales de la generación Turing, como el DLSS y el Ray Tracing. Si deseas aprovechar al máximo todo lo que los juegos modernos como Battlefield V tiene para ofrecer, la 2080 Ti ofrece la mejor velocidad de fotogramas y la mejor experiencia general. ¡General! 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 En el tercer puesto, si se dieron cuenta, este top o este listado no va de mejor a peor o de peor a mejor, sino más bien va para distintos perfiles de jugadores y compradores en esto, el PC Gaming. Pues en este caso, y en este puesto, la mejor tarjeta de video por menos de 500 dólares para entusiastas que se inician en este gran panorama inmundo del hardware gaming. ¿La GTX 1660 Ti? ¡Claro que sí! Para jugadores que no están interesados en el Ray Tracing, pero que aún así quieren llevarlo a altas tasas de FPS, esta tarjeta, que ofrece un aumento del rendimiento del 20 al 30%, superando, claro, sus fuertes contendientes por parte de AMD, como la RX 590 o 590, como quieras, no sé cómo se llaman, es una de las tarjetas gráficas con menor atención recibida por parte de nosotros, los compradores, debido a que la familia de NVIDIA tiene tantos focos de atención en distintas ramas que la han dejado, pues, muy disuelta en medio de todo esto. Y algo que debo decirte es que no cuenta con tecnologías tales como el trazado de rayos, Ray Tracing, hijo, y el DLSS, que han caracterizado a esta generación de tarjetas gráficas. Pero claro, esto es lo que ayuda a mantener su precio tan atractivo. Esta tarjeta, gente, estas tarjetas gráficas, son las mejores tarjetas del mercado hoy día, que ustedes están viendo este video. Si acaso tienen otra opción, por favor, déjala acá abajo, para ayudarnos a todos nosotros que estamos viendo este video. Va a tener un amplio panorama respecto a qué tarjetas gráficas son mejores para comprar y por qué, claro, ponernos. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Por cierto, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo soy Luquis. Luquis. Chao.